Me encanta, foto A ver Lini, foto Ahí, ahí, foto Abrí, 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 abrí Oh my God, es un photobus Dale, uno Bien cerca de la cámara, bien cerca de la cámara Ay, Dios mío Me gusta que un poquito, me parece que hicieron un plástico No pueden comer porque no tienen cubierto Sí, chicos Leri, permita Perdón, estoy Mirá, es como en una pileta